Este soy yo, aparentemente un hombre común. Sin embargo, mi corazón tiene la capacidad de amar mucho más que el de cualquier otro ser humano. Lo que habla es de las diferentes maneras de amar. Ella sabe cómo hacerme feliz y yo a ella. Hacemos un match perfecto. Te amo. Vera es todo mi vida. Ella sabe cómo hacerme feliz y yo a ella. Hacemos un match perfecto. La bigamia es un tema inaceptable, ya por la formación cultural que tenemos todos, de que somos monógamos. Entonces, cuando te enamoras de alguien, es muy difícil que te enamores de otra persona y también es muy difícil que si tu pareja se enamora de otra persona, vos lo aceptes. Pero lo que se pone acá, a diferencia de lo conocido culturalmente en Argentina, del pícaro que tiene su esposa y un amante durante años guardada en algún lado, este no. Este ama de verdad. Esto es un auténtico poliamor sin consentimiento. Pero este ama de verdad y se siente completo cuando las tiene a las dos. Si pierde una de las dos, se muere. Es así de simple. Lo que pasa es que él sabe que la cultura en la que vivimos es inaceptable esto y entonces se ve obligado a mentir y eso es lo peor que puede hacer porque cuando las chicas se dan cuenta que él mintió... Empiezan a crear todo un plan de venganza. Se sienten heridas, muy enojadas y no hay venganza ni castigo al Zorete, que es el hashtag de la película. Que les alcance. Soy la mujer de Fernando. Es un hijo de... Ese cretino tiene que pagar, pero pagar caro. ¿Te das cuenta? Fue lindo el armado. La verdad es que tuvimos muy buena química y que a partir de determinado momento agarramos una escena de la película que es la que nos une, digamos, en el medio de la película y ahí arrancamos a hacer nuestro vínculo. Sí, es verdad lo que decís. Somos dos mujeres fuertes. Ella es más fuerte que el personaje de Fernando. Son fuertes de distintas maneras. Claro, de diferentes maneras. Sí, sí. No, estaba bueno poder contar la historia. Quizás también la película, por algunos comentarios que ya recibimos, me sorprendió, ¿no? Porque lejos de tomar la idea del bígamo como el langa que... Que tiene dos mujeres. Que tiene dos minas. El infierno. Es un vivo bárbaro. En realidad, digamos, lo que cuenta la película es cómo estas mujeres se enteran y a partir de ese momento cómo traman su venganza y cómo se hacen cargos, digamos, de esa nueva realidad en la que de repente se descubren, ¿no? Porque han vivido engañadas. La poligamia se practica en muchísimos lugares del mundo. Cabrón, Qatar, Congo, India, Indonesia, Irán, Irak, Jordán y Alíbanos, Marruecos. ¡Estás en Argentina, p***! No sé si para todo el mundo va la pareja abierta. A mí, por ejemplo, no me va. Si yo estoy enamorado, no, 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 no me la banco. No, no, no me va. Pero hay gente que sí y sufre menos que yo y eso está bueno. Exacto. Yo creo que es respetable todas las formas de amor si es consentido por el otro, si hay un acuerdo, si hay un pacto y si es de verdad. No que sea un discursito políticamente correcto y nada más. Está bueno decir la verdad. Lógicamente siempre una película, un libro, el arte en general no sale de un repollo. Expresa situaciones que se dan en la sociedad y me parece que en ese sentido la película está hablando de algo que también está hoy un poco digamos alrededor nuestro que tiene que ver esto de cómo son las relaciones. Justamente en la película el personaje de Fernando, el personaje de Adrián está tratando de sostener un antiguo modelo de familia por duplicado, pero que implicaría digamos como la mujer que está en la casa, el marido que llega y ese es un esquema que evidentemente por lo menos se está cuestionando. Acá lo que sobra es amor.